Hola chicas, hoy es lunes 15 de agosto. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Qué les cuento hoy? Son las 3 y media. Estoy presentando el vlog un poquito tarde. Se está haciendo calor. Fuimos en la mañana, o como a las 11 de la mañana, fuimos a Costco a comprar aguas, leche, unos jugos y... Oh, es la sandía que tengo aquí. Y después también pasamos al dólar a comprar otras dos macetas para las flores que me compró ayer Gonzalo. Porque me gusta como mi mamá las tiene. Estoy copiando a mi mamá. Yo le dije que se vean muchas plantas afuera. Yo lo mismo quiero hacer, porque se ven bonitas. Y es lo que se ve más alegre de la casa. Pero sí, ahorita estoy guardando las colchas como Juanita. Sí, le estoy copiando a Juanita. Porque es una buena idea. Y no hay cualquier persona que usen el duvet cover, que es la sábana que va en la cama, pero es la que se le mete la sábana adentro. No sé si me entienden. Son como fundas para sábanas. Esas ocupan mucho espacio. Así que las bolsas esas que comprenden dólar, estas, aquí las empaqué. Aquí metí cuatro, estos dos y dos. Están suficientemente grandes. Ya les saqué el aire en las que están pesaditas. Y ahorita Gonzalo está inflando. Este mejor con esa, ¿no? Sí, pero si están de tanta presión. Oh, cuidado, nos va a explotar como las floté yo. ¿Cuál es explotar? Las a la vida de Camil. Queremos llevarlo a la alberca. ¿Para qué viene a la alberca? Que está usando esta de Camil. La primera vez que la va a usar con agua. Oh, hubiera de llenar ahí unas cubetas de agua, entonces acá. Vamos a echarle aquí a Camil. Lista él. ¿Tienes calor? Sí. Te vamos a meter a la alberca, ¿ok? Al agua. Para que te refresques un ratito. Sí, voy a empezar a echar agua caliente en la esa porque saben que sea como sea va a estar caliente. Y ahorita también estoy lavando las colchas. Esa es la que digo que va dentro de la sábana. Es la colcha. No tiene nada de sábana, nomás la puse encima porque estoy lavando la que voy a poner. Estoy secándola más bien. Y voy a llenar. Tengo aquí tiradero de sábanas. Estoy guardando. Estoy lavando también las almohadas. Con unos cojines porque ya estaban sucios. Estoy secando. A ver si ya están estas. Uy, esta ya está. Esta es la que le voy a poner ahorita en mi cama. Es una azul. Ya está. A esta le faltan 13 minutos. Creo que ya están estas. Me gusta que quede un poquito... No, húmeda. Pero no tan tan seca porque... Ya. Me gusta que huela al tawny. Y una vez una muchacha... Yo no sé que a mí... Y aquí tengo mi... Y este... Así que yo uso estas. Unstoppables de Downy. Yo las amo, chicas. Estas. Es una botillita chiquita, pero ya la tienen a grandota en Costco por 11 dólares. Tengo yo de estas ahorita. Me encantan, me encantan. Esas nada más simplemente la llenas la copita. Tengo una copita. Esta se abre. Las por las que no he usado, ¿eh? La abres. A ver si puedo con una mano. Ahí está. Son bolitas. Huelen riquísimo. Y la ropa huele bastante también. Así que me gusta. Lo único que haces, la vacías en la copita. La llenas. Depende de qué tan grande está tu lavadora o tu ropa que vas a lavar. Si es una grande o poca ropa, pues le echas ahí, no, la cantidad. Y se la echas adentro. Si tienes de las que son de arriba y no de las de enfrente, las lavadoras que son de las que se le estapan arriba, igual la echas. Cuando echas ropa... Yo lo que hago, he hecho una copita, porque siempre lavo grande, una lavadora grande. He hecho una entera antes de lavarla, antes de meter la ropa. Y ya le meto la ropa y le echo otra entera, pero como que la divido. Le echo como arriba, abajo, a los lados de la ropa. Y sí, es así como funcionan esas bolitas. Y... Sí, como digo, ahorita voy a llenar una copita de agua para que Camil se meta al agua. Para echar el agua calentita a la tina, a la alberca. Y ya está el agua, lista para Camil. Aquí está lista para el agua. ¡Venga, mira, zumba! Siente, papi. ¡Uuuu! Te le va a traer unos juguetes. ¿Te gusta, papi? ¡Mamá, mamá! ¡Uuuu! ¿Te gusta? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¿Qué, mi amor, te gusta el agua? Te traigo unos juguetes y viene el dólar a unos patitos. Para que los jugara ahí. ¡Uuuu! ¡Con música y todo! ¡Es que nave! ¡Gira! ¡Con música y todo! ¡Con música y todo! ¡Mamá, papi! ¡Sí, papi! ¡Ay, mi niño! Son unas cosas tan sencillas que lo hace feliz. ¡Yup! ¡Ahorita vamos a hacerlo con su botana! ¡Ay, está ahí caliente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lights. Gracias. 於i Ta' que le gusta que les Hasan es ¿de acuerdo? antes le voy a acabar este video que estoy editando es el del trece y catorce ¿qué tal les parece a ustedes de que le gusta entonces un poquito más largo y sí yo creo que si les gusta no les gusta déjenmelo saber si no pues a ver que como lo puedo cambiar porque no quiero juntar todos los días que tengo porque va a ser un vídeo super largo y créanme es un poquito tardado estar editando por ejemplo aquí yo me estoy entre estoy diciendo buenos días y ahí sé que le tengo que poner la fecha para que ustedes sepan es estar escuchando esos detalles o por ejemplo si hay no es de que no haga cosas que no quiero que se sepan pero a veces hay comentarios que hacemos que después nos como que tal vez ustedes no van a entender o simplemente cosas que pues no quiero que se escuchen tengo que editar todo quitar ciertas cosas por ejemplo por ejemplo a donde acabo de agarrar la cámara la prendo y todo eso cuando la volteo la cámara pues de modo que graben grabe y ustedes vean como la moda la cámara no así que nada más enfoco en las partes donde estoy hablando como ahorita y si eso es estar escuchando viendo todo lo que se dijo ese día y cortar por cosas que no deben estar pero bueno eso es lo que estoy haciendo nada más les quería dar un un update a una actualización de lo que ha pasado durante estas últimas horas que no les he grabado pero como digo son las 4 20 ahorita y estoy esperando que llegue gonzalo después no sé qué voy a hacer y tengo otra vez las puertas la puerta abierta con la reja ahí porque quiero la ventana y todo esto abierto para quien traeré porque está caliente no tan caliente pero si está caliente yo lo veo a él y me imagino como yosho así era yosho también uno va a piden uno dos mira ahí está con los tapetes ahí le gustan los tapetes me voy a agarrar el otro también caminó unas pitadas no se le ha subido cuando no tres zapatos como que mi pie como que siento así como que resbala y duele hoy es un día muy especial es jueves agosto 18 y vine a ver a mi sobrino ya nació mi sobrino jr jose jr se llama miren a este hermoso bebé le vas a dar beso bebé mira el bebé le vas a dar beso bebé dale besito pues dale besito ay besito ay bebé cuidado papi no vas a pegar el bebé ay miren al bebé hermoso tiene poco pelo como la rajar como hoy te vas a caer ahí como es te pega en la lonja te vas a caer camin ay te vas a caer camin a ver este bebé ay con suito hermoso oh my god qué es esto un pantalón cómo se lo vas a quitar miren esos no manches va a tener piezotes mira sus dedotes mira mira los dos de su madre si si mira mira como se le ve mira como se le ve a ver ríete a ver ríete está bien chiquito Gracias por ver el video